Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El exdirector de policía de León, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, que ahora funge como director de seguridad pública de San Luis Potosí, fue acusado de abuso de autoridad en contra de una funcionaria. A través de un video que circula en Facebook se muestra cómo María Teresa Carrizales fue desalojada de las oficinas del registro civil número 11. El director y la mujer se enfrascan en una discusión hasta que Jiménez Arcadia da la orden de desalojarla y detenerla por desacato de autoridad. Jiménez Arcadia fue cesado de la administración en León por falta de resultados. El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz, aseguró que las negociaciones con la federación para obtener más recursos para Guanajuato continuarán con el nuevo titular Arturo Herrera Gutiérrez. Incluso, Herrera estará en San Miguel de Allende este viernes reunido con el secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda y el gobernador de Guanajuato Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Autoridades federales estarán en Temaca, Cacico y Palmarejo en agosto para conocer la afectación que tendrían los pueblos de continuar con el proyecto El Zapotillo. También prometieron a activistas y líderes de organizaciones de Jalisco y León que el proyecto de la presa y acueducto será analizado. La visita será con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, Víctor Toledo, de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros y el Jefe de Asesores de Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Consulta la información completa de nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.